Hola, en este video les voy a enseñar a hacer un vendaje en la mano y para esto pues vamos a iniciar la venda y para empezar vamos a empezar dando dos vueltas en esta parte de la mano de que es la muñeca, más o menos así damos dos vueltas y luego nos vamos a pasar para la parte de los dedos y aquí vamos a dar otras dos vueltas, de esta manera y ya que tenemos nuestras dos vueltas vamos a empezar a hacer un 8 en la parte de atrás y de adelante y esto como lo vamos a hacer vamos a empezar dándole así y luego lo pasamos por acá y más o menos acá también va quedando como una X y luego otra vez lo pasamos por acá y lo pasamos por acá y otra vez lo pasamos por acá y lo pasamos por acá y acá también aquí más o menos se puede ver como va quedando la X y aquí también se ve y luego así le seguimos dando hasta que nos acabemos la venda y ya que quede poquito vamos a darle dos vueltas en la parte de la muñeca de esta manera y ya que se acabe le vamos a poner nuestro ganchito y más o menos así queda nuestro vendaje se tiene que ver así como que cruzado y es todo y ya que se acabe le vamos a poner en la parte de la muñeca y ya que se acabe le vamos a poner en la parte de la muñeca